para presentar proyectos de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En el uso de la palabra, senador. Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores, vengo a esta asamblea para presentar iniciativa de reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro sobre uno de los temas que tanto preocupan a los trabajadores de México que es el asunto relacionado con sus ahorros para el retiro y el destino que se está dando a estos recursos por parte de las Afores. Como ustedes bien saben, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro estableció las administradoras de fondos para el retiro, Afores, para asegurar que éstas efectúen todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los trabajadores. autorizó la creación, asemismo, de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, CIEFORES, como entidades mercantiles administradas y operadas por las propias administradoras con el único propósito de invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales de los trabajadores y lograr que éstos adquieran plusvalías multiplicándolos en favor de los ahorradores. Es decir, la citada legislación que ahora se pretende reformar mediante la presente iniciativa de decreto ha facultado tanto a las Afores como a las CIEFORES para administrar e invertir los recursos de los trabajadores provenientes de sus cuentas individuales como asegurados del IMSS y del Issste, así como sus aportaciones voluntarias y complementarias, sin mayor requisito que el de procurar su rentabilidad independientemente del medio del mercado financiero o bursalti donde se pretenden incrementar esos rendimientos. En pocas palabras, la ley vigente autorizó convertir los recursos y ahorros para el retiro de los trabajadores en activo o incluso de los pensionados y jubilados en capacidades, en capitales de riesgo que pueden generar plusvalías o minusvalías como cualquier capital especulativo de las bolsas de valores o de los mercados bursátiles. El problema es que a la fecha el sistema de ahorro para el retiro en nuestro país está en crisis, aun cuando las Afores manejan más de 48.5 millones de cuentas individuales por más de 2.1 billones de pesos. Cada mes los trabajadores pierden. Tan solo entre mayo y agosto del año pasado, el detrimento superó los 172 mil millones de pesos mientras las administradoras incrementaron sus utilidades en 8 mil millones de pesos. El problema generado por las administradoras de fondo y sociedades de inversión por las pérdidas de recursos de los mercados bursátiles en contra de los ahorros de los trabajadores ha sido tan grave que algunas voces de especialistas en el tema han dicho que es previsible que en unos años el gobierno rescate con dinero público el esquema de pensiones privado, como ya lo hizo bajo otras condiciones en el caso del FOAPROA y del rescate carretero. La Comisión Nacional del Sistema de Auro para el Retiro, CONSAR, por otra parte, ha reconocido que durante 2013 todas las administradoras de pensiones reportaron cuantiosas minusvalías. Esto es precisamente uno de los motivos que ha justificado dentro de la presente iniciativa legislativa una regulación más estricta de las actividades de las administradoras y de las sociedades de inversión para impedir que en el futuro realicen cualquier tipo de inversión con fondos de los trabajadores sin el consentimiento expreso de estos en el que además se exprese el porcentaje y plazo en el que los trabajadores deciden realizar dichas inversiones, quedando prohibido hacerlo respecto de aquellos trabajadores que no otorguen dicho consentimiento. Es importante recordar al respecto que entre las promesas para la implementación de la transición de los sistemas de pensiones públicos tradicionales a los sistemas de ahorro para el retiro por administradoras privadas que se generaron a partir de las nuevas legislaciones del IMSS y del Issste, las autoridades de la Secretaría de Hacienda presentaron a los dirigentes sindicales y a los trabajadores un panorama prometedor para que se procurara la migración de empleados al nuevo sistema de administración de pensiones. La idea era que los trabajadores encontraran estímulos para posponer sus jubilaciones, estar mayor cantidad de años activos, incrementar su ahorro obligatorio y voluntario y poder obtener mayores beneficios de los que perciben quienes permanecen en el antiguo régimen pensionario. Bajo estas promesas, millones de trabajadores migraron al sistema de cuentas individualizadas, pero muchas de estas promesas no han sido cumplidas en su mayoría. Hoy un mayor número de trabajadores se encuentran en la desprotección plena frente a una legislación de ahorro para el retiro y al Comité Consultivo y de Vigilancia para establecer medidas preventivas y restaurativas con el fin de proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros o bursátiles que puedan llegar a afectar sus intereses económicos. Así también, para exigir el consentimiento de los trabajadores en cualquier inversión realizada por las Afores y las CIEfores, cuando las mismas se efectuan con recursos de estos, establecer la responsabilidad directa y solidaria en los daños ocasionados a los trabajadores y la obligación de la restauración del daño por actos, omisiones o operaciones de carácter voluntario e involuntario cometidos en perjuicio de los ahorros de los propios trabajadores. Necesitamos fortalecer nuestra política de seguridad social para nuestros trabajadores en activo y en retiro. Nuestros fondos de ahorro para el retiro deben convertirse en un auténtico cimiento para el futuro, no en un capital de riesgo y de especulación financiera por el que los trabajadores y sus familias vivan preocupados. Estamos hablando del producto de muchos años de trabajo, del esfuerzo de millones de trabajadores que se sufrieron para ganarlo y respeto del cual deben encontrar en la ley mejores opciones y mecanismos de protección para administrarlo como mejor les convenga. Los legisladores de izquierda demandamos en ese sentido aprobar las reformas legales necesarias para mejorar la capacidad del sistema financiero nacional en cuanto a la administración de las pensiones en el futuro de los trabajadores, con un sistema que les otorgue seguridad y mejores condiciones para su retiro. Debemos terminar con los parásitos financieros en los que hemos convertido a las Afores, obtenido ganancias increíbles como una nueva y elegante élite de financieros, que ven al trabajador como un inversor bursátil, como una fuente de recursos para sus negocios particulares con autorización legal. De no ponerle punto final a esta anomalía jurídico-financiera, seremos corresponsables de un problema social de mayor magnitud, estaremos poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias y eventualmente estaríamos generando condiciones para incrementar el número de pobres y marginados en México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.